muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente déjenme decirles que yo tengo un calor bastante infernal porque bueno está haciendo mucho calor aquí en en méxico y pues dependiendo incluso del estado está haciendo un calor pues incluso mayor necesito aire acondicionado ya así que gente dejen muchos likes dejen mucho dinero en este vídeo dónenme porque necesito aire acondicionado se los juro dejar la ventana abierta no sirve de nada porque no entra aire me estoy asando me estoy rostizando y pues bueno ya está huele huele que me estoy haciendo me estoy haciendo me estoy cocinando y pues a ver no sé ni qué les estoy diciendo espero que ustedes estén pasando un muy bonito verano ya estamos en verano creo que ya estamos en verano bueno pues tenemos por aquí de hecho este evento que creo que es de verano con los zombies de playa y pues saben qué más tenemos hoy un reto hoy tenemos un reto o no sé si llamarlo reto porque hoy vamos a jugar con plantas cafés porque creo que nunca había jugado con plantas cafés yo me acordaba que sí de hecho alguien me lo dijo creo que en directo macoto podrías jugar con plantas de color café y pues he jugado con plantas de color azul rosa amarillo verde y pues creí que ya había jugado con todos los colores del arco iris pero parece ser que todavía no también déjenme aquí abajo en los comentarios pues cuál otro color me hace falta chequen mis vídeos ustedes si pueden simplemente pongan en el buscador de youtube macoto uchiha jugando con plantas café y en este caso no aparecía ningún vídeo o no me apareció ningún vídeo así que bueno aquí estoy para jugar con plantas de color café vamos a ver cuáles plantas son de color café hay varias de hecho creo que hay muchas vamos a jugar directamente vamos a entrar a jugar y ahí elegimos las plantas a ver dónde vamos a jugar pues por aquí en la aventura vamos ahí o incluso podría tengo ganas en la arena pero creo que para otro vídeo ahí en la arena quiero jugar pues con algo más retador a ver aquí aquí podríamos jugar no estamos en antiguo egipto vámonos por lo menos a ciudad perdida que aquí siempre los zombies a veces me sorprenden a veces me sorprenden algunos que me queman mis plantas la tipa del paraguas los niños que ponen su mochilita bueno es bastante entretenido estos niveles de ciudad perdida venga vamos allá a ver plantas de color café hay algunas que no quiero utilizar pero que voy a empezar con ellas por ejemplo miren esta es una planta de color café que no quisiera utilizar y pues sería el coco cañón cuesta muy caro no hace prácticamente pues mucho daño que tú digas wow es la mejor planta del mundo lo bueno es que tiene daño en área y más aparte su nutriente empuja a los zombies hasta atrás y cuando los lleva hasta atrás como que explota en área así que no está mal y pues tiene color café esta cosa también se puede decir que tiene color café en sus hojitas no miren pero no sé es como más color es café esto podría decir que esto también es color café o es anaranjado o qué color es este creo que le veo más cara de anaranjado vale no lo voy a utilizar color café también es esto no esto es color café la imitadora vale pues vamos a utilizar la imitadora pero primero déjenme ver si hay algún productor de soles que tenga color café esto es color café esto las nueces son color café casi todas creo que sí esta también es color cafecito tirando a amarillo naranja sí creo no lo sé enrique parece falso y pues cuál otra planta ustedes pondrían déjenmelo aquí abajo en los comentarios también se me olvida alguna díganmelo y díganme macota no jugaste con esta planta que es color caca esta y pues hasta ahorita no he puesto productor de soles necesito un productor de soles que sea cafecito en cafecito 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 como como por ejemplo creo esto cuenta como café sus manchas manchas son cafés a ver el girasol primitivo cuenta como café tiene café en la boca o sea la boca la oscuridad que tiene en la boca se ve como café productor de soles creo que no vamos a tener no vamos a tener ningún productor de soles bueno la verdad macoto te hace falta productor de soles es que cuéntanos cuéntanos si eres así de débil y que te hace falta pues productor de soles un poquito un poquito si me hace falta pero no veo productor de soles y que sea cafecito por ejemplo esta tampoco es café el honguito no es café los girasoles pues no sé si son cafés pero tienen como naranja y café en la sombra de aquí de su cara bueno pues voy a poner voy a poner voy a poner está difícil este reto creo que va a ser más difícil de lo que pensaba yo no pensaba que fuera a ser tan difícil pero estoy viendo que se va a complicar a ver esta cosa es café no no es café esta cosa es café creo que si es café pero cuesta muy caro cuesta 175 a ver esta cosa es café y la voy a poner porque porque me apetece a por ellos seguro si me da igual a ver tenemos casillas de soles aquí por cierto macoto ni te preocupes que tienes esto resuelto tienes la vida resuelta a ver tendría tendría la vida resuelta si me donaran me donaran un millón de bits de bits de bits de bitcoins un millón de bitcoins con eso yo sería pues la persona más feliz del planeta a ver este niño quiere hacerme algo feo no voy a dejarlo porque es feo a ver estaba a punto de hacerme algo terrible a ver creo que voy a poner pues es que no sé que poner la plantorcha la plantorcha es café y es muy poderosa y que malos oponentes y bueno es que tengo que taparles a los niños estas cosas para que no puedan ponerse aquí pongo otra de estas aunque me va a morder eh me va a morder ese niño me va a morder me va a empezar a morder el niño a ver de hecho mira te lo quito no 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 a donde vas a donde vas niño que mate ahí que mate porque creo que te gusta el fuego ahí está le ha gustado a ver aquí también tenemos otro problema y creo que lo voy a resolver pues con plantorchas eh plantorcha creo que va a ser la estrategia suprema eh eso y cuando me canse pues mira teletranspa pum aquí y soles ya tengo eh soles ya tenemos a ver es momento me presento uy no uy no uy no 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 esta cosa de hecho es increíblemente poderosa si tuviera nutriente ah mira con nutriente tenemos nutriente mira bicho toma creías que podías con mi coco cañón verdad lo creyó por un momento lo creyó el sonso pero bueno le hemos demostrado que somos unos cracks y que hoy venimos a por todas y a por todos bueno a ver estoy de verdad estoy sudando estoy sudando mientras grabo este video ya está creo que tengo título para el video a ver vamos a poner pues esta cosita deberíamos de potenciar las plantorchas para que sean más poderosas de hecho que pasa si pongo los cacahuetes detrás de las plantorchas se vuelven cacahuetes quemantes no estoy seguro eh no estoy seguro pero bueno me están mordiendo mucho las plantorchas vengan para acá me las están mordiendo demasiado a ver aquí me da un nutriente esto si lo quiero y pues vamos a dárselo a esta plantorcha de aquí vamos a poner esto por acá si se transforma en fuego ya no me acordaba de esto a ver me acuerdo tantos años jugando ya no te acuerdas de eso ya no me acordaba a ver ahí está todos vinieron aquí buah increíble plantas cafés eh por un momento pensaron que no iba a poder sin productor de soles y tengo dos cocañones que me he tocado casi casi a ver el cocañón se vuelve de fuego toma cañonazo de fuego no se vuelve de fuego por cierto eh a ver esta cosita esta cosita debería de ponerla pues aquí porque de todas maneras esto ya lo tengo ganadísimo no sé si se habían dado cuenta pero ya está más ganado que ganadín que ganadín ganadín era el de el del ganado a ver ya está increíble y pues creo que ahí me comieron una nuez o una plantorcha eh que ni vi vale pues me lo he pasado con plantas cafés reto superado pero pues creo que incluso podríamos poner otras plantas cafés no no sé si quedan más plantas cafés pero vamos a hacer la prueba uy casi casi corto la grabación antes de tiempo ya así pim pam vámonos terminamos ya iba a decir o más hincha sin decir sino que iba a cortar grabación o sea mi mano se mueve sola a veces y y por eso me hago pajas digo eh nada que a ver aquí estuvo bueno el nivel 17 pero también hay que decirlo que nos daban soles nos daban soles ahora vete a un sitio donde no te den soles Makoto a ver vete aquí a esto puede ser demasiado difícil la edad oscura creo que no me lo podría pasar vámonos a pantano jurásico pantano jurásico algún nivel que no esté tan 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 a ver nivel 8 me dejan elegir las plantas a ver gente yo creo que si me dejan elegir las plantas lo voy a conseguir lo vamos a conseguir sí porque vamos a utilizar papapum primitiva vamos a usar kiwi bestia son plantas muy de del antiguo jurásico sí sí papapum 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 ¿dónde está la papapum que quiero? esta la primitiva con nutriente porque esto sí va a ser lo mejor de lo mejor ¿qué otra cosa tiene café? ¿qué otra cosa es cafecita? la nuez esta de macadabria no ni la voy a poner gente ¿para qué les miento? si la pongo va a ser solamente de adorno como esta si la pongo también es de adorno no la voy a utilizar creo a ver ¿alguna menta que sea cafecita? creo que no ¿alguna alguna nuez primitiva? no a ver gente también déjenme aquí abajo en los comentarios cuál planta se me olvidó me pueden decir macoto se te olvidó poner tal planta que también tiene café me faltó grano de café esta cosa no es café ¿o sí? es como rojiza o es café es que ya estoy daltónico gente discúlpenme ya no veo bien ya esta cosa yo la veo rojiza rojiza pero sí tira café ¿verdad? vale lo voy a poner lo voy a poner porque si tira como a cafecito esta también habíamos dicho como que tira cafecito por estos lados por sus hojitas y pues no sé ¿qué otra planta? otra planta que esté chetadísima otra planta otra planta que se me esté pasando que calor hace ya está sí me da igual a ver creo que podemos 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 perder pero bueno también podemos ganar que eso de eso nadie habla a ver aquí mi estrategia es aguantar todo lo que pueda con las papapums primitivas y después ya empezar a poner teletranspapum si se pasaron algunos zombies delistos o algo así porque por ejemplo este lo va a aventar le va a dar una patadita y se va a ir pues más adelante ya vieron es que así es la vida pero ya vieron me lo acabo de cargar después aquí vienen dos niños justamente donde salieron las papapums primitivas así que ya ni me ni me emociono digo ya ni me espanto aquí otra vez no 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 aquí aquí necesitaba la papapum primitiva pero no está disponible doble patadita toma doble patada me acaba de aventar dos zombies pues a la cara dos zombies pues mira yo 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 quiero yo quiero yo quiero una novia una novia streamer de calidad se imaginan y hacer stream juntos uy yo creo que ese es el sueño de todos a ver ya está ponemos esto por aquí y pues me da nutriente incluso a ver makoto así va a ser súper fácil que te lo pases no te creas no te creas me está costando me está costando más de lo que debería a ver aquí esto creo que va a ser la clave del éxito oh qué bonito eh la teletranspapum de las mejores plantas que han salido en mucho tiempo aparte el daño que tiene es tremendo y a ver ese dinosaurio que hace ese dinosaurio ya ni me acuerdo que hace a ver pues mira ese niño se va a comer esto a ver no este me lo acaban de aventar a la cara a ver esto si me gusta a ver esto creo que también va a estar buenardo si pongo esto porque se acaba de dividir acaba de de salir ahí frijoles por aquí frijoles por allá y el pedo va a soltar el pedo todavía no ya no a ver aquí los niños aquí los niños se lo comen aquí los niños ahí está a ver bueno súper fácil súper fácil yo creo que no podía ser más fácil con los frijoles las teletranspapum las papapum primitivas todas plantas cafecitas esto fue recontra fácil creo que acabo de encontrar el equipo perfecto me podría pasar creo que casi cualquier nivel con esto a ver Makoto te estás viniendo arriba sí porque vamos a ir donde les dije que no quería ir a ciudad oscura edad oscura vale vamos a ir allá y igual el mismo equipo también voy a potenciar pues la planta esta que nos ha servido un montón potenciada y yo creo que podemos ganar ni siquiera puse la kibui bestia porque costaba demasiado y me quitaba pues soles a ver por aquí edad oscura edad oscura para todos ustedes uno de los niveles más difíciles que siempre pues he jugado y sería este aquí hay reyes bufones magos de todo niños o sea hay todo lo que lo que necesitas para que te molesten los zombies tengo sed tengo calor tengo tengo sudor tengo de todo a ver menos caspa no seleccionaste ninguna planta productora me da igual que sí que ese es el reto el reto es jugar sin cuál era el reto de hoy el reto de hoy era jugar con plantas cafés pero es que no hay plantas cafés productoras de soles es que ya me estoy confundiendo de retos creí que era otro reto creí que era reto sin usar soles pero no espérate necesito reiniciar no potencie la pavapum primitiva y voy a perder si no la potencie voy a perder gente yo lo sé tú lo sabes o tal vez no perdería a ver no nos no nos pongamos tontitos no nos pongamos tontitos así te lo digo dónde está la pavapum primitiva ahora alguien me lo explica alguien me lo dice alguien me lo quiere confirmar aquí está y pues voy a quitar esta y voy a poner la pavapum normal porque porque sí porque cuesta menos cuesta menos cuesta 25 claro que no explote en área pero también de algo te sirve no la pavapum papapum papapum me encanta decir papapum porque si lo dices varias veces suena como que te vas a poner a cantar papapum 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 suena como sí como una intro de una canción en serio no lo sé yo tengo ideas muy raras a ver por aquí papapum y le está mirando feo a este zombie acabo de mirarle feo y acabo de poner otras tres papapum toma ya está se la comió un frijol mira para ti porque se ve que tienes hambre cómete esto de hecho el frijol cuesta 50 soles ¿para qué lo gasté? a ver tengo muchos problemas ¿eh? y pocos soles de hecho tengo de verdad muchos problemas a ver voy a tratar de que de que esto me dé soles porque si no estoy más muerto que muerto estoy muerto estoy muerto por los soles estoy muerto porque tenía que haber aprovechado las papapums primitivas no puede ser soy tonto seremos 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 tontísimos estoy muerto gente o sea no sé si se dieron cuenta todo eso me pasa por meter la papapum normal ¿para qué la metí la papapum normal? si yo sé que la papapum primitiva era suficiente para esto a ver puse aquí una tontería y me arrepiento me arrepiento me arrepiento de todos mis pecados sí a ver ya está tengo aquí dos plantas que no son cafés estas dos plantas de arriba son de los otros niveles que he jugado y se me quedó esta y esta bueno creo que esta más que nada la de los dinosaurios a ver me da igual y esta cosa cuesta solamente 25 soles pero es que vamos a tener que esperar gente vamos a tener que esperar a que salgan las lápidas de hecho voy a adelantar aquí la velocidad porque las lápidas es lo que nos va a dar soles aquí y si no voy a estar pues F en el chat de hecho mira voy a ponerte aquí 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 no me da igual mira es que van a salir las lápidas cuando este zombie esté a punto de llegar van a salir las lápidas y voy a poder poner esto pues donde salgan las lápidas y traerme ese zombie de allí hasta acá seguro pues ya me está haciendo dudar a ver ya me hizo dudar ya ya estoy muerto otra vez nada que hoy los zombies me quieren jugar sucio ahí está tenía que haber matado no me lo puedo creer tenía que matar dos zombies dos zombies uy ahí está perfecto esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí me da igual me da igual me da igual esto se soluciona miren miren como se soluciona gente no van a no van a tocarme ahí está solucionado y ahora solamente necesitamos pues lápidas zombies pónganme lápidas de soles ya es una orden lápidas de soles es lo que quiero es lo que necesito porque si no estoy muerto lápidas de soles por favor ahora ahora si quiero lápidas pónganme lápidas es que me lo paso si lo hacen bien los zombies si hacen su trabajo bien me lo paso si no lo hacen bien me voy a comer un un pie a ver yo creo que de todas maneras esta oleada si la mato con podadoras está bien toda esta oleada gorda si la mato con podadoras está bien está muy bien pero pónganme lápidas por favor por favor es que no no quieren no quieren vale vale a ver gente aquí todo esto para acá no me pusieron ahí están las lápidas y las de soles me las ponen acá en la torre no me transformes me ha transformado que que estoy muerto estoy muerto estoy muertísimo gente no no se los quería decir pero los magos son el futuro los magos son lo peor de verdad que me acaban de hacer todo el lío pero a un nivel brutal eh y no tengo mucho más eh no tengo mucho más más que llorar a ver yo tranquilo ustedes nerviosos eh yo tranquilísimo ustedes nerviosos yo sé que esto parece muy terrible pero ni tanto tenemos soles de nuevo ahí está mate a los bufones que venían por favor esto me lo cocino yo como como que ya me llamo macotito el más bonito a ver aquí esto aquí ya tenemos soles de nuevo se los dije o no se los dije se los dije o no se los dije que esto me lo cocinaba yo con patatas a ver ya está ya está ya está este mago no sabe ni lo que le va a pasar vení pa' acá guachos vení pa' acá sonsos a su casa cracks vámonos y me sobraron 175 soles ya vieron esto esto es ser un kraken y me sobró una podadora sin soles con plantas cafés o sea ahora últimamente he hecho unos retos he hecho unos retos de locos esto o sea me ponen un reto o me dicen macoto juega con esto juega con lo otro pero yo todavía hago un reto más difícil todavía me lo complico 10 veces más así que espero que lo aprecien espero que estén dejando un buen like ya si no lo han dejado pues muy mal hecho porque me voy a poner triste me voy a poner a llorar y también pues suscríbanse si quieren que youtube pues los notifique activen la campanita para que vean todos mis vídeos que subo por aquí al canal y no se pierdan ninguna de estas jugadas maestras que me acabo de marcar el día de hoy han sido jugadas buenísimas así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y pues antes de finalizar este vídeo quiero mandarle un saludo a todos los miembros del canal muchas gracias por apoyarme la verdad me ayudan muchísimo y y y y y y